El Instituto Nacional de Deportes te invita a seguir participando de los Juegos Deportivos Escolares. Viene duro el desafío en los clasificatorios provinciales y regionales. Estarás en la final nacional si logras trabajar en equipo y pones esfuerzo, dedicación, constancia y superación. Este año la región del Bío Bío tendrá las finales nacionales sub-14 en básquetbol, voleibol y ajedrez. En las ciudades de Los Ángeles, Chillán y Concepción, desde el 23 al 28 de septiembre. Los Juegos Deportivos Escolares son una iniciativa del Instituto Nacional de Deportes. La fiesta del baloncesto nacional continuó culminada la definición de las damas para dar paso al emocionante desenlace de los varones. En la Casa del Deporte se enfrentaron por la corona el Liceo Bicentenario de Ancud, que representó a la región de Los Lagos, ante el Quinteto del Liceo Mixto de San Felipe, representando a la región de Valparaíso. El conjunto rojo de Valparaíso tomó una ventaja de 6 puntos en el primer cuarto, quedándose con aquel parcial por 17 a 11. Luego se fueron emparejando las acciones hasta llegar al tercer cuarto con una igualdad de 37 puntos. Ambos equipos no dejaban ninguna jugada al azar y mostraban sus mejores habilidades para encaminarse hacia el título. Así dieron paso al último cuarto. Eran los rojos de Valparaíso quienes tenían la ventaja de 2 puntos, pero con una excelente jugada preparada y una mejor definición de Sebastián Carrasco, el equipo de Los Lagos pudo igualar el marcador a 53 puntos, a 4 segundos y medio del final, y dar paso al tiempo extra. Ahí los representantes de la región de Valparaíso fueron más fuertes. Se impusieron con gran estado físico y una nutrida defensa, que finalmente les favoreció para alzar el trofeo de campeón. Resultado final de 75 a 56, que les abrió paso para iniciar los festejos, como los nuevos monarcas del sexto nacional. Tuvimos mucho niacismo, bueno, los meses de trabajo fueron fundamentales en esto, y tuvimos un buen feeling en el equipo, llegamos jugando de los 10 años juntos. El partido fue por más errores de ellos, que nosotros también cometimos errores, pero ellos cometieron más porque fuimos igual un partido parejo y al final se vio que era el mejor. Acá en Conce la organización fue extraordinaria, por decirlo menos, muy organizado, siempre atento con todas las delegaciones, con el cumplimiento de los buses, con el cumplimiento de la comida de los chicos, que es muy importante en este tipo de campeonatos tan largos. Y la clave pasó porque somos un equipo, traté de que estos 10 jugadores, más yo y mi compañero, mi asistente, remaramos para el mismo lado. Esa fue la clave. Siento mucha satisfacción, ya que el año pasado quedamos segundos a nivel nacional. Queríamos sacar, ganar. ¿Por qué lo ha ganado hoy la región de Valparaíso? ¿Por qué campeón? Porque llegaron jugadores, yo soy refuerzo, llegaron jugadores del sur, se cambiaron a otro colegio, por eso. Sí, era mi revancha esta vez, porque el año pasado salió un segundo, pero muy contento. Una apretada final donde en el último cuarto se lo empatan y se van al desempate. Está demasiado apretado, pero entró mi compañero de la banca bien conectado y supo dar todo en la cancha. El quinto juego que se disputó para el desempate fue solo para un equipo. La región de Valparaíso se hizo fuerte en esos cinco minutos y no tuvo grandes dificultades para imponerse. Ciertos factores fueron claves para la etapa decisiva de la emocionante final que brindaron ambos quintetos. Mi pívote empezó a jugar hace un año y medio y puso el corazón acá. Y el tema de la altura yo creo que no primó tanto, yo creo que primaron más, apelamos más al corazón de los niños y a las ganas. Ellos tuvieron un equipo bajo, con menos experiencia que nosotros. Por lo menos todos íbamos jugando cuatro años, tal vez a circunstancias, muchas veces. ¿Y aumentaron la altura, no? Al final sí, al final pesó la altura en el club, pero nosotros pudimos también ocuparla a nuestro beneficio. Los derrotados pueden volver a sus casas con la cabeza arriba. Jugaron una excelente final, pero eso no bastó para que la región de Los Lagos pudiese quedarse con la anhelada corona. El equipo blanco jugó cada balón a muerte y estuvo a un punto de imponerse en la final. Estuvimos muy cerca, igual tuvimos mala suerte porque se nos lesionó un jugador alto y en el cual nos dificultaron el paso de los rebotes. Estuvieron ahí abajo en el cuarto juego, pero finalmente lo tenían en el desempate, ¿pensaban que lo ganaban ahí? En el desempate, sí, mira, teníamos posibilidades, pero se hizo muy complicado porque en la banca teníamos jugadores de baja estatura y nos complicaba mucho en el rebote. Esa importante baja que sufrió el cuadro de la región de Los Lagos fue bien aprovechada por los de Valparaíso. El elenco rojo supo marcar diferencias por su juego y quedarse con la victoria en los momentos decisivos de la final de básquetbol a nivel nacional. Este triunfo, además, otorga pasajes al sudamericano de la disciplina que se disputará en Argentina. El plantel campeón analizó esta competencia, pero también tuvo palabras para el torneo que se aproxima. Yo pensaba que Emiliano iba a tirar un lanzamiento con el chico del ocho, que todo lo que tiró lo encestó hasta el último cuarto, por suerte para nosotros. Se desconcentraron en la marca, el chico no jugó abajo, fueron dos puntos que no empató el partido, pero a pelea que el partido empezaba de nuevo. Era cinco minutos totalmente distinto a todo lo que había pasado y había que seguir jugando. Ahora viene el campeonato sudamericano, ¿cómo se piensa afrontar ese torneo? Con altura de mira, lo estuve pensando con mi asistente, hay que analizar un montón de cosas, no sé cómo es la modalidad, si hay que pedir refuerzo, no hay que pedir refuerzo o en qué condiciones vamos. Pero el grupo se va a mantener con los diez que tenemos. Habían varios equipos pesados, pero supimos lidiar contra eso y muy contentos de ganar. ¿Pensaban que llegaban a este momento y eran campeones? Sí, veníamos con ese objetivo a ganar con todo. Y ahora que viene el sudamericano también, me imagino que ese va a ser una buena apuesta. Ese también, esperemos con todo ir a ganar, el mismo equipo de ahora, no que se cambie a nadie y con todo. Un punto en los últimos segundos que hizo estallar de emoción a la casa del deporte. Una jugada preparada que llevó el partido al tiempo extra en donde todo podía pasar. Finalmente el triunfo fue para la región de Valparaíso, equipo que coronó exitosamente un intenso torneo en la región del Bío Bío.